GESO GARÍ IRIE MISEMLE Sí Tú no ves que no contra naruá Bobotá damoca con xen Ike lo que me va para casa Na telefónica bota te oman Bota falangosas bonito Bota mostrame mi cocre Na hora que sempre bota fuge E naquele outro dia bota bem com emo story Mi teléfono está tocando, está tocando Y cosas bonitas de nuevo, está bien Que el buen sorriso de menina mimada Que está bonita, sorrita, da vontade de vivir Que el volar, que ya seduzí Que ya aponta, fica así De forma que se miran yAP, lo cual es la humanidad Que el mundo se va a ver así Le ayú o suelen, el thankeda Lo que ya se maneja Cue嗎? Pero no se entiende ¡Oh, mi bonito, mi nena, mi caliente! ¡Ah, mi nena! ¡Dito el suprumezco si vos fuese! ¡A final de la noche a vivir solo esperanza! ¡Flamo para morir! ¡Nya boca está en el nivo! Él que está dejando me loco, nunca sabía que usted creer Que está dejando confuso Vuelvo donar, vuelvo donar, vuelvo donar, vuelvo donar, vuelvo donar Vuelvo donar, vuelvo donar, vuelvo donar, vuelvo donar, vuelvo donar, vuelvo donar Que el bujez de mi ni na mi mada, que el bom me nera sedu torres de matang De tus promesas que voy a hacer y voy a cumplir De un plan para morir y buscar la paz conmigo Quiero mirar que ya se nosí, el que ya pongo a vivir así De forma que voy a hablar conmigo De un ser oro, si me llambai, a mi llambai, a mi llambai Vuelvo donar, 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 v ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!